muy buenos días méxico buenas tardes aquí en españa y el segundo lugar la segunda ciudad de este viaje españa que vamos a conocer es bilbao en el norte del país y en la zona conocida como euskadi o el país vasco un sitio que ofrece una amplia gama y de gran calidad en lo que respecta a cultura y gastronomía el país vasco aunque políticamente pertenece a españa se trata de una cultura totalmente distinta a cualquier otra de las provincias de ese país el país vasco al norte de españa y al sur de francia conserva una historia única en el mundo gente de carácter fuerte pero apasionada por la vida y que disfruta de la sencillez de la naturaleza es una de las características principales de este lugar euskal herria es un hombre en euskera cultura original de la región que ha sobrevivido a reyes presidentes y más pues mira euskari bilbao es un lugar donde no se puede dejar de ver el google en que en el museo que se inauguró en 1997 pero aún así vivos mucho más tenemos grandes restaurantes restaurantes de tres estrellas michelin gastronomía cultura arte teatro aparte de bilbao toda el área del país vasco es muy hermosa en valles mar tenemos mucho turismo de sur de actividades de montaña hay también una de las maravillas que yo diría del mundo se llama san juan de gastelugache está apartado subido por unas escaleras impresionante y lo que hacemos se suelen organizar tours en los que uno puede ir a una bodega tomar vino catar las diferentes los diferentes caldos un punto de partida para un montón de comida pinchos lo que he dicho que generalmente te lo sirven con una copa bocados ricos deliciosos hechos especialmente para momentos antes de comer estos momentos en los que uno tiene mucha hambre y decide bueno me voy a tomar un pequeño piscolabi pues ahí es los pinchos san sebastián bilbao y también en álava álava es un importante victoria parte muy rural tiene todavía conserva el castillo y allí es muy conocida la patata la patata de álava en general el país vasco está reconocido por su gastronomía la cultura el arte pueblos pequeñitos que conservan toda la tradición que emigraron por la guerra a países como méxico o latinoamérica entonces pues os aconsejo que vengáis y disfrutéis de todo este maravilloso lugar dentro del país vasco o buscadi se encuentra un sitio excepcional se trata de vizcaya su capital bilbao es muestra de la tradición y modernidad convergen armónicamente la naturaleza la industria y la vanguardia con la cultura gastronomía y arte tal es el caso del guggen museo icónico de la modernidad mundial que se yerga a la orilla del río nervión con una arquitectura extraordinaria para albergar obras artísticas modernistas el casco viejo de bilbao es un sitio mágico sus callejones y gente te encantará será como introducirte en esos cuentos antiguos de la época medieval después de conocer bilbao te sugiero visitar otros puntos bellísimos como san sebastián sitio emblemático de la gastronomía y cinematografía guetaria es otro sitio magnífico además encontrarás aquí el museo dedicado al más grande de los modistos de todo el mundo cristóbal valenciaga y 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 pues como bien describió mi querida amalur hay muchísimas opciones para estar aquí en el país vasco y además cabe destacar que la lengua euskera la que se habla acá es la única no indo europea viva es decir que no existe ninguna relación con cualquier otra en el mundo eso hace que los vascos tengan una cultura única y verdaderamente extraordinaria que ustedes deberán de conocer en su próximo viaje a y y y y y